Y si se te ocurre un partido nudo, no contestes nunca, viejo pelo. ¡Vamos, León! ¡Todo lo puedo agarrar, ¿no? ¡Todo lo puedo agarrar, ¿no? ¡Todo lo puedo agarrar, ¿no? Cuando tu mami se enoje, o pa' ti va a rechocar, tu cantas esta bachanga, todo el mundo va a rechocar.